Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Por qué mi gato amasa y ronronea? ¿Cuál es su significado? Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Aunque tú no lo creas, los gatos nos quieren. Y su forma de demostrarlo es amasando. Así se descarta eso que dicen por ahí que los felinos no son afectuosos con los humanos. ¿Por qué hacen eso? Por instinto. Son movimientos que aprendieron desde cachorros. Al momento de amamantarse, ellos con sus patitas le hacían masajes en la barriga a la madre para obtener la leche. Por eso, siéntete afortunado cuando tu gato amasa. Ahí te está demostrando que te quiere. Otras demostraciones de cariño son cuando te acaricia en su cara y ronronea. Y hasta hace una especie de baile, dando círculos alrededor de las pantorrillas. Antes de experimentar estas expresiones de afecto, debemos ganarnos la confianza de nuestros futuros amigos y hacerlos sentir seguros para que sean fieles compañeros. ¿Por qué tu gato amasa? Aquí te vamos a dar las 4 principales razones por las cuales tu gato amasa y son las siguientes. Primero, instinto desde que nacen. Lo hacen mientras la madre los amamanta. Esto es para que la leche materna fluya a través de la estimulación del amasado con las patitas. Segundo, marcan su territorio. Lo hacen contigo porque eres su dueño, como una demostración de amor y de afecto. Pero, científicamente hablando, ellos tienen unas glándulas de olor en las patitas y al amasarte, ellos te marcan. Igual que a su territorio. Así dejan su olor para que otros gatos sepan que es su territorio. Tercero, para encontrar su comodidad. Esto lo hacen para acomodar su sitio de dormir. ¿Te has fijado que a veces tu gato se pone a amasar un lugar por unos minutos y luego se acuesta? Cuarto, para llamar la atención. Esto lo acompaña con un ronroneo. Ellos lo hacen cuando tú lo has descuidado por mucho tiempo. No le haces cariño. Y a los gatos también les gusta que le hagan cariño y caricia. ¿Por qué tu gato ronronea? Todos los felinos ronronean desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Hay teorías sobre el porqué del ronroneo de los gatos. A este sonido se le desconoce el origen. Pero una de las teorías científicas que habla de ellos dice. Estudios respaldan la hipótesis de que son los músculos de la laringe del gato, que temblando veloces provocan una dilatación de la glotis y su inmediata regresión, cuya veloz actividad causa más vibraciones al inhalar y exhalar el aire al respirar. Toda esta mecánica física provoca el ronroneo. Tipos de ronroneo. Hay muchos tipos de ronroneo. Está el materno, el cual utiliza la madre para comunicarse con los cachorros entre ellos, para calmarlos en el momento del parto. Los gatitos se identifican a su madre a través del olor y su peculiar ronroneo. Y así los guía a la hora de darle la comida. Otros es para que la madre identifique su estado de ánimo. O si sienten el temor, miedo, angustia al estar solos. Existe el ronroneo por placer. Ellos lo emiten cuando por ejemplo tú lo cargas y le muestras cariño. Le haces caricia. Ese sonido que realizan es que te están diciendo que están felices al estar contigo. Los felinos tienen diversas formas de ronroneo que utilizan para cada situación. Y así comunicarse entre ellos. Por ende, no existe un solo estilo de ronronear. Ahora, cuando tu gato hace mucho ruido al ronronear, puede ser que se sienta mal y te esté avisando para que lo auxilies. Y le alivies el dolor o malestar que tenga. Si no sabes descifrarlo, llévalo al veterinario. Esperamos haberte ayudado a conocer por qué tu gato amasa y ronronea y lo que esto significa. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.